Muy buenas tardes a todos ustedes por estar hoy aquí en esta segunda actividad que hemos organizado con motivo de la exposición Memoria Taurina, fotografías taurinas en los archivos estatales. Hoy tenemos uno de los platos fuertes de este ciclo. Tenemos la conferencia dedicada a la historia o al fotoperiodismo taurino. Como pueden ver ustedes, en el cartel se anuncia que la conferencia va a ser impartida por Juan Miguel Sánchez Vigil y Manuel Durán. Desafortunadamente, Juan Miguel Sánchez Vigil ya saben ustedes lo que está pasando con la pandemia y está confinado en su casa. Con lo cual, Manuel Durán será el que nos imparta la conferencia. Les decía que tenemos la grandísima suerte de contar hoy aquí posiblemente con uno de los mayores expertos en fotoperiodismo taurino que tenemos en nuestro país. No en vano, Manuel Durán junto con Juan Miguel Sánchez Vigil son autores del libro Historia de la Fotografía Taurina, un magnolibro con dos volúmenes, posiblemente la obra de referencia para todos los que nos interesa o en algún momento hemos querido saber más de la fotografía taurina y fundamentalmente de lo que es el fotoperiodismo taurino. Con posterioridad al libro de Historia de la Fotografía Taurina hicieron la Antología de la Fotografía Taurina, que fue una obra posterior. Le firmaron también Manuel Durán y Juan Miguel Sánchez Vigil, nuevamente otra obra de referencia. También son autores, ellos dos, de la biografía de Luis Mazantini. Nuevamente hicieron una obra en dos tomos sobre los festejos populares en la Comunidad de Madrid. Otro libro también de referencia para todos los que nos gusta esa raíz antropológica de la tauromaquia. Un trabajo de campo, un trabajo de mochila, de cámara, de patearse fiestas, pueblos, de recorrerse toda la Comunidad de Madrid viendo todos los festejos taurinos que se celebran en la comunidad. Aparte, Manuel durante 40 años ha trabajado en la editorial Espasa Calpe, donde ha sido el responsable de la Biblioteca Histórica y del Departamento Documental. A Manuel Durán le debemos toda la parte gráfica de obras, como por ejemplo el Cosío, el Suma Artis, la Historia de España, buena parte de la Enciclopedia Espasa. Es decir, estamos ante un referente en lo que es la documentación gráfica en nuestro país. Aparte, tanto Juan Miguel como Manuel es fotógrafo atobrino. Y de hecho, los que somos aficionados a la tauromaquia y abonados a la Plaza de Otros de las Ventas, yo no concibo la plaza sin la meseta de Toriles, con Juan Miguel y Manuel con sus cámaras al hombro, fotografiando todas las corridas de San Isidro, de la Feria de Otoño y de esas corridas de agosto en las que estamos pocos aficionados. Pero Juan Miguel y Manuel con la cámara, fotografiando todo lo que ahí ocurre. Aparte, Manuel también es profesor, ha dado clases en cursos de verano, en universidades, cursos sobre documentación, fotografía… Es decir, nos encontramos ante la persona perfecta, si ustedes me permiten, para abordar un recorrido sobre el fotoperiodismo atobrino. Y no me quiero exceder más porque a quien han venido ustedes a escuchar es a Manolo. Y nada más. Manolo, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido y deseando escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y gracias doblemente por la presentación. La verdad es que uno empieza… Casi tiene que recordar. Y eso lo hice yo también, de todas estas cosas que nos cuentas. Gracias por la invitación, por dejarnos participar en este proyecto, que nos pareció desde el principio maravilloso, gracias a Antonio Morós, que también estuvo ahí empujando. Porque la verdad es que al principio, cuando veíamos las fotos así sueltas y había que escribir, y había que comentar, pues, ¿cómo hilamos o cómo unimos? ¿Qué sentido le damos a todo esto? Bueno, pues, fueron saliendo porque realmente cada fotografía es un documento. Oye, es un documento que explica y cuenta tantísimas cosas que, bueno, por eso nos hemos dedicado. Yo, en realidad, toda mi vida profesional la he dedicado a la documentación, a la fotografía, al mundo de la cultura y, sobre todo, al mundo de la cultura taurina también, que está ahí y es tan importante y tan querido para nosotros. Hoy me gustaría, tenemos el tiempo que tenemos, vamos a estar en torno a tres cuartos de hora o puedo ir más o menos deprisa con la cantidad, con la selección de fotografías que hemos hecho. Me voy a referir siempre hemos, porque, en realidad, efectivamente, tendríamos que ser dos, pero esta dichosa pandemia todavía nos da sorpresas. Y ayer mismo a Juan Miguel Sánchez Vigil, pues, le dio una. Yo quisiera que, sobre todo, esta sucesión de imágenes y los comentarios que yo vaya aportando, pues, no sean como esas sesiones de fotografía que nos hacen los amigos en su casa cuando nos invitan a tomar una copa y nos enseñan las fotos del pasado viaje, del verano anterior, que terminamos aburridos. Pues, espero que no sea así. Así que me halaga mucho también que haya algún fotógrafo taurino por aquí, sobre todo el gran Menacho, que yo he colaborado también mucho con la revista Seis Toro Seis y él es un pilar fundamental cuando hablé con algunos de sus anteriores directores, con Paco Aguado, con fotógrafos, con Alfredo Arevalo y algunos otros que le conocen. Dice, Menacho es todo, es el number one en Salamanca para la fotografía taurina. Pero junto a él hay muchos más. He indagado también y al final veremos un pequeño elenco de grandes fotógrafos que se dedican también a la fotografía taurina en todas sus facetas, porque además en este campo, en esta ciudad, en esta tierra, Salamanca ofrece tantas cosas, el corte, el recorte, el toro en el campo, el festejo taurino propiamente dicho, las ganaderías y los ganaderos. En fin, no me extiendo más en esta presentación y vamos a entrar un poco en materia. El título fotoperiodismo taurino lo hemos acotado para ver sobre todo nombres y nombres que se han dedicado de qué manera a recoger las imágenes taurinas para que después pudieran ser reproducidas en la prensa de la época. Y con el primero que tenemos, aunque pudiera haber alguno que ya se dedicó en su momento a hacer fotografía taurina, pero estos son los pioneros y estamos hablando del último tercio en torno a 1800, antes de 1870 incluso, se empezó a, es decir, apenas 20 años, 15 años después de la invención de la fotografía ya se utilizaba para dar a conocer la tauromaquia. Y esta es una imagen del primer gran fotógrafo taurino que podemos considerar en la historia de la fotografía, no en España, en la historia de la fotografía en general, ¿no?, que es Juan Laurent. Jean Lorrain, francés, pero él se afincó en España y, bueno, después su archivo se integró en otros mucho más completos, que actualmente se llama el Fondo Ruiz Bernacci, que conserva el Instituto del Patrimonio Histórico en Madrid, en la ciudad universitaria. Y esta es una fotografía, precisamente, de Juan Laurent en la Plaza Vieja de Madrid, pero no en la vieja de la Fuente del Berro, sino en la vieja de la Puerta de Alcalá. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tipo de emulsión en la época era una emulsión que no te permitía utilizar muchísima velocidad, entonces se utilizaban estos momentos quizá más tranquilos, pausados, cuando el toro estaba perfilado. Parece que puede ser Cayetano Sanz, se vislumbra que pudiera ser, y vemos que también este fotógrafo utilizó su estudio para dar a conocer, ofertaba a los toreros poder fotografiarse en él. Este es el carrito y el propio Juan Laurent en un patio, no sé si es un monasterio o un claustro en Granada, creo recordar, y este es el carrito que le acompañaba, porque la forma de obtener estas fotografías, que se llaman al colodión húmedo, era que en ese carrito a oscuras había que la placa de cristal mojarla con la emulsión y solamente era susceptible de ser impresionada mientras estaba húmeda. Entonces, había que ponerla en el chasis, salir corriendo a la plaza, montarla en la cámara. Normalmente eran formatos muy grandes, cristales, hasta de 30 por 40 centímetros, y captar el momento. Vemos que esta fotografía, que puede ser 1870, yo calculo como muy tarde, o primeros años 70, se ve que son momentos parados, la gente bastante quieta, y tiene cierta emulsión. Pero vemos ya aquí que poco después, 1885, las emulsiones ya han mejorado, sigue siendo al colodión húmedo, una placa de 30 por 40 centímetros de cristal, y vemos como al padre de los Gallo, Fernando el Gallo, está haciendo este recorte, este quite, o este final de quite con el capote en la plaza vieja de Madrid. ¿Qué nos enseña la fotografía? Pues bueno, lo que ocurría con la suerte de varas, el caballo derribado, pero también nos enseña cómo estaba la plaza de público hasta ese momento. Si cada una de las caras se amplía a partir de ese negativo, sin duda se reconoce perfectamente al torero. Y es otra fotografía de Juan Lauren que completó una tauromaquia maravillosa. Vemos aquí también, esta es Frascuelo precisamente, en la corrida del Gran Pensamiento, en la que recibió una cornada envainada de las más graves, está recogida en esta imagen de la revista La Lidia de la época, con el toro peluquero, y bueno, es 1887 también, pero vemos la calidad tan extraordinaria que tiene la imagen. Y si nos vamos a ese tipo de fotografía en movimiento, pues veamos aquí, es decir, como una suerte de varas, y están prácticamente las imágenes nítidas y paradas. Una suerte de banderillas de Pablo de Raiz, banderillero de Frascuelo. Este fue el banderillero que después enseñaría la tauromaquia en México, y vendría con México, además, con Rodolfo Gaona, Pablo de Raiz. Y vemos qué composición tan extraordinaria, en triángulo, de los dos subalternos y el propio Raiz clavando banderillas. Aquí los detalles que les comentaba antes del carrito, donde se emulsionaban los cristales y donde tenía que salir corriendo al tendido, donde estaba ya montado el trípode, supongo que con el disparador preparado, para lograr este momento. Imagínense captar con ese tipo de negativo este momento tan maravilloso y perfecto, como puede ser esa suerte de varas. Y con Juan Lauren, pues ya en esa época, ya años 80, pues los fotógrafos comienzan a proliferar y a ejecutar suertes tan extraordinarias como estas que vemos aquí, exclusivamente de un torero, Luis Mazantini, todo en suertes de capa. Tenemos una larga, además, por bajo, una larga por alto. Y este es un álbum fotográfico taurino que descubrimos en la biblioteca Carriquiri, en el que hay más de 100 fotografías de esta calidad extraordinaria, y están sin firmar. Pueden ser de los grandes fotógrafos sevillanos, como Bochí, Rodríguez y algún otro que se dedicaban a la fotografía taurina también. Lo que comentaba antes un poco del estudio, el marketing del estudio para los toreros, comunicación. Vemos a Cayetano Sanz posando en una serie de cartes de visita, fotografías muy pequeñas, es decir, como las tarjetas de visita actuales que los toreros entregaban para darse a conocer o repartían para darse a conocer. Y cómo en esta pose concreto se utilizó también para que en la revista La Lidia, Daniel Perea hiciera esta litografía tan maravillosa, basada, inspirada en la fotografía de Lauren. ¿Cómo se utilizaban también las fotografías en esta portada de Sol y Sombra? Precisamente, además, el primer año de vida de la revista Sol y Sombra, pues bueno, a José Rodríguez Pepete, una fotografía silueteada ya de forma fotomecánica en la portada de la revista. ¿Cómo se utilizaba el fotoperiodismo? ¿Cómo se utilizaban los fotoperiodistas para darse a conocer los toreros en su lucha por conseguir el mejor cartel, el mejor espacio para poder torear en plazas? Tres ejemplos más distintos. Vemos también Lauren, es el que veíamos antes en pequeño, Benito Basolo Vinagre en el estudio, ejecutando pues una especie de frente por detrás, un quite, Manuel García el Espartero en el estudio de Rodríguez en Sevilla y una fotografía un poco posterior en estudio también del Papa Negro, de Manuel Mejías Rapela en el estudio de Esperón, uno de los estudios más famosos de Barcelona a comienzos de comienzos y durante la primera y segunda década del siglo pasado. Antes les hablaba de Bochí, que es una de las grandes casas fotográficas en Sevilla y vemos cómo este quite, este parar el momento, a qué velocidad puede ser esta caída del picador y es Manuel Rodríguez el Espartero que está ejecutando el quite. Aquí les tengo que contar que en una de las muchas sesiones de trabajo que tuve, por ejemplo, con Fernando Claramún, autor de una de las historias ilustradas de la tauromaquia más completas e interesantes, sobre todo por lo subjetivo, por lo que cuenta, que son sus impresiones y lo que me comentaba del Espartero, dice, si es que le tenía que coger y tenía que casi que morir en las astras del toro por la forma en que está quitando, es decir, si el toro casi no tiene posibilidades de darle salida, cómo está arriesgando, ¿no? Bueno, pues esta es una fotografía de la casa Bochí del Espartero en la maestranza de Sevilla. De la misma serie, esta casa, pues bueno, vemos la suerte de varas, unos detalles, como los toreros están citando, apenas hay movimiento en la capa, lo cual quiere decir que tanto la óptica, la luminosidad de los objetivos como la calidad de las emulsiones permitían disparar más rápidamente esta suerte de banderillas. Podía ser una fotografía de antes de ayer, es decir, bueno, es una fotografía un poco quizá pasada, sobaquillo, no es que sea muy estética, ahora mismo tendría bastante críticas, pero en cuanto a calidad fotográfica, la tiene toda, es decir, la ha centrado, es decir, está casi casi perfecta, estamos hablando de 1890. El fotoperiodismo y su utilización en las revistas, esta es, pues, páginas de, precisamente, de Sol y Sombra y vemos cómo estas fotografías de la, de este lado, de la izquierda, pues, no sé si es algabeño, me parece, y otro más, pues, son fotografías que el propio fundador de la revista Sol y Sombra, Ginés Carrión, él también se atrevió a hacer fotografías y las hace él. Ginés Carrión muere cuando la revista lleva funcionando pocos años, ¿no?, pero dejó ya esta muestra, bueno, de lo que querían y de lo que, y de para qué servían las fotografías en unas revistas de hace, de hace ciento, ciento treinta años, ¿no?, es decir, publicidad, información, crítica, la crítica taurina, porque no solo son las imágenes, sino que aquí esta crónica, concretamente, de Don Hermógenes, uno de los críticos más famosos e importantes en esta época, ¿no?, y quienes, después de Ginés Carrión, empezaron a hacer fotografías también para la revista, como esta Sociedad Artístico-Fotográfica, que es un archivo que, no sé si estará perdido del todo o nos dará alguna sorpresa estas cosas de la vida, de que de vez en cuando aparecen tesoros. Pues vemos cómo en los prados del Jarama, donde se llevaban las piaras o las manadas de toros antes de las corridas para llevarlos después a la plaza de la Puerta del Cala o de la Fuente del Berro, en este caso ya de la Fuente del Berro, pues se concentraban, ¿no?, y han buscado un espacio, un punto de mira alto para poder fotografiar este espacio. Allí vemos el puente de San Fernando de Henares, el actual puente de San Fernando de Henares, en la Nacional 2, en Madrid. Y esta imagen, pues con un cabello, con dos caballos aquí, después de la suerte de barra, la suerte de banderillas, con cierto movimiento, porque estamos hablando de eso, de comienzos de siglo, y no todos los fotógrafos tenían la mejor cámara. De seguida pasamos, bueno, pues a otras compañías, que hay otros fotógrafos, que se dedicaban a hacer, y vemos aquí cómo el Cite, la foto perfecta en cuanto a calidad, y un poquito más de movimiento, como Antonio Fuentes, uno de los, bueno, de los grandes innovadores de la tauromaquia de comienzos de siglo, pues está pasando por alto. Es curioso que esta foto, cuando la vio en la antología, que ha comentado Raúl, más ampliada, está reproducida también en la historia de la fotografía taurina, pero en la antología de la fotografía taurina, lo que hicimos es aprovechar el formato mucho mayor para dar mayor relevancia a las fotografías. Y cuando vio esta fotografía, y que estábamos preparando, además, con Victorino Martín, la historia de su ganadería, no hace nada más que verla, dice, mira, Antonio Fuentes torneando un Santa Coloma. Y es que, efectivamente, en la foto se apreciaba muy bien el color cárdeno y el tipo, y se fijó y me lo comentó, y no se me olvidará nunca en lo que me dijo. En esa época también aparece uno de los grandes fotógrafos muy significativos en la historia de la tauromaquia, con muchísimas historias y anécdotas, como es Manuel Cervera. Vemos un adorno de Rafael El Gallo, en 1915, ya es…, esa década está considerada como la edad de oro de la tauromaquia. Y Manuel Cervera tiene en su haber la historia de esta fotografía, que está premiada en Londres en 1919, que se comentó muchísimo más de una vez en la revista El Ruedo, en El Cosío, y en diversas obras de historia de la fotografía. Y apareció, porque el primer comentarista, así lo dijo, pues que era Belmonte, que se reconoce sin problema, toreaba Gaona también, está haciendo un quite Gaona, que aparece aquí medio escondido con el caballo, haciendo un quite al picador Farnesio, que es el picador que está en el suelo, y se decía y se comentó siempre, unos cronistas, unos historiadores fueron copiando a otros, que era en la corrida del Corpus de 1918, del año anterior, porque se presentó al concurso en Londres en 1919 y fue premiada. Bueno, pues ya está, pues todo el mundo. Pues Belmonte y Gaona, en una fotografía estupenda, que se ve una foto en blanco y negro, pero cómo se ve la luz a través del polvo y del barullo que se ha originado con la caída. Bueno, pues la única vez que torearon juntos en Toledo, Juan Belmonte y Rodolfo Gaona, fue en agosto de 1915. Entonces, está clarísimo que la foto tenía ya cuatro años de historia cuando se presentó al concurso, pero son estas cosas que a veces en la historia de la tauromaquia se repiten y hasta que nadie cae y se da cuenta de que esto no puede ser. Es una fotografía también muy famosa, y aquí entra ya en candelero otro de los grandes fotógrafos taurinos, que es Valdomero. Estamos hablando ya en los comienzos del peto y la curiosidad de esta fotografía es que cómo te explicas que, estando el peto por el lado contrario al que ha debido en vestir el toro, el caballo ha girado completamente, pero quien está en la cabeza del toro, en los pitones del toro, es el picador. Es decir, de qué manera ha funcionado, cómo ha sido esa caída, ese revolcón, ese posible revolcón para obtener esta imagen. Es la plaza de Segovia, se puede identificar perfectamente. Y bueno, pues es una fotografía que el propio hijo de Valdomero, Pepito José Fernández Aguayo, fotógrafo también, director de fotografía del cine español y premiado además con algún Goya, pues me enseñaba el negativo y me contaba la anécdota y la historia de que nunca supo cómo pudo su padre hacer esta imagen porque es consecuencia de qué. Es muy curiosa también, ¿no? Y nosotros la enseñamos habitualmente porque realmente merece la pena. Y bueno, pues en esa época también, un poquito antes quizá, volvemos otra vez a la segunda década, pues vemos fotografías muy ilustrativas de la forma de lidiar de la época, ¿no? En 1912, pues Manuel Martín Vázquez II y es Rafael El Gallo y Machaquito quienes están ejecutando estas suertes, ¿no? Machaquito, Martín Vázquez y El Gallo. Algunas de ellas, yo las recuerdo y no sé si ustedes también, quizá algunos, si son realmente estudiosos de este tema, son auténticos carteles de toros porque este, por ejemplo, del pase en la silla, Carlos Ruano Llopis, uno de los mejores fotógrafos, por no decir uno de los, el más señero quizá, dedicado a la pintura taurina, utilizó esta fotografía de Sánchez del Pando en Sevilla para hacer un cartel de toros que se ha utilizado además como cabecera en muchísimos carteles de muchas ferias posteriormente a esta fecha. José Lito el Gallo por Juan José Serrano, que es, digamos que en la fotografía taurina hay tres pilares. He nombrado a Valdomero en Madrid, Juan José Serrano de Sevilla, aunque nacido en Arenas de San Pedro y formado en los primeros tiempos en los estudios y con los fotógrafos Campúa y Alfonso en Madrid y luego ya ha instalado definitivamente en Sevilla y ha estado, realmente ha creado una saga de fotografía en Sevilla, es corresponsal de ABC y ahora sus hijos o nietos continúan también con este puesto. Aquí vemos dos fotografías conservadas en el archivo de la hemeroteca municipal de Sevilla, donde se conservan los fondos de Serrano y de Sánchez del Pando y de tantos otros fotógrafos, Arjona incluso también, después veremos imágenes de fotógrafos más contemporáneos. Esta fotografía también es de Serrano, del gran gitanillo de Triana, pero Francisco, no Rafael, el que muere en las astas del toro fandanguero en el año 31 en Madrid. Vemos cómo es el natural, la fuerza que tiene, pero cómo está, bueno, pues en la técnica, llega en la estética taurina, pues cargando la suerte, de qué manera, y es de Juan José Serrano también, de este fotógrafo de Sevilla que les acabo de comentar. Rodero y Baldomero, Aurelio Rodero y Baldomero Fernández, Baldomero se lo acabo de comentar, pero estas dos fotografías de Rodero, Aurelio Rodero muere en Madrid el primer día o el segundo del inicio de la guerra civil, un ajuste de cuentas de estos tremendos, de los que hubo tantos en la guerra, y en la Puerta del Sol, pues el primer o segundo día después de iniciarse la guerra, lo mataron. Pero vean qué forma de captar el momento de clavar banderillas. La fotografía de Rodolfo Aona en Pamplona siempre se ha comentado el par de Pamplona. El par de Pamplona, pues tiene, por supuesto, todo el mérito, indudablemente, Rodolfo Aona, que quizá por la perspectiva y por la toma de la foto, a lo mejor estaba más o menos cerca de la cabeza del toro, pero indudablemente es un gran par y está clavando por delante. Pero también el mérito está que los fotógrafos, que había un fotógrafo allí que supo captar el momento y queda para la memoria, ¿no? No sé si efectivamente se están aburriendo ustedes de tanta fotografía, ni sé el ritmo y el tiempo que tenemos. Pero vemos, bueno, a José Lito el Gallo también, estos tres pares. El primero es Gallito, pero es Gallito cuando se llamaba a su hermano Rafael, se le llamaba Gallito. Después ya pasó, se le pasó a denominar a José Lito Gallito también, o Gallito Chico, ¿no? Y aquí vemos a este José Lito, a Gallito Chico, en Madrid, en un quite que él prácticamente recuperó de tauromaquias más añejas y más antiguas del siglo XIX, que es con el capote a la espalda y por detrás llevar al toro toreado. Y una fotografía que Alfonso, que son los autores de esta fotografía, Alfonso padre y Alfonso hijo, Alfonso a quien conocimos en su estudio de la Gran Vía, tenía esta fotografía del natural a un toro de gamero cívico, de 1915 la tenía, y nos contó muchísimas veces lo que significó para él, porque fue una de las primeras grandes fotografías taurinas que hizo Alfonso hijo. Alfonso hijo, reportero, que después fue, bueno, este año se conmemora, se conmemora tristemente la tragedia de la guerra de África de Anual y Monte Arruid. Alfonso fue quien estuvo allí y junto a Campúa fueron los testigos que recogieron aquellas, bueno, pues también en la fotografía taurina Alfonso fue alguien tan importante. Volvemos a Baldomero, en Madrid y en la monumental de Sevilla, la plaza que, bueno, que se construye prácticamente por idea de José Lito el Gallo y prácticamente la plaza se hunde con él. Un par de años después de la muerte de José Lito la plaza también se hunde, ¿no?, y se derrumba. Y vemos, bueno, la forma en que Belmonte, su gran rival, entre comillas, ¿no?, en la tauromaquia en esa década y en la historia del toreo, por supuesto, pues está toreando en su plaza, en la plaza, en la monumental, porque se consideraba a Belmonte torero de la maestranza, el torero de los maestrantes y José Lito el Gallo, pues un poco el reivindicativo de la monumentalidad de las plazas de toros. De hecho, José Lito el Gallo, y existe una fotografía con el arquitecto que después construye Madrid, José Espelius, se reúne en 1921 para proyectar la plaza de las ventas, la monumental de las ventas, cuando todavía está funcionando la plaza de la Fuente del Berro. Y en Madrid, pues uno de los grandes hitos de Juan Belmonte, es decir, aquella corrida del Montepío en la que dicen que ligó, pues hasta seis o siete naturales de esta guisa, porque no es que el toro vaya humillado, es que el que está aguantando la embestida con el ímpetu que lleva el toro fue él. Y así parece ser que cuentan las crónicas que fueron el resto de naturales de aquella tarde. En 1933, Alfonso también, que fue muy amigo de Juan Belmonte, se desplazó hasta Nimes en la reaparición. Estuvo unos cuantos años, había estado ya unos cuantos años y en realidad ya toreó solo el 33 y el 34, y después alguna corrida rejoneando. Y bueno, en la plaza de las ventas también llegó a torear, que fue uno de los que cortó algún rabo. Pero Alfonso fue hasta Nimes, por la amistad que tenía con Belmonte, para recoger una de las muchas vueltas que tuvo al toreo, ¿no? Reapariciones. Aquí le vemos precisamente. El coche es de los fotógrafos Alfonso y lo utilizaba Belmonte para ir a la plaza de toros de Madrid. Belmonte, y aquí voy también a lo que significaba ser reportero taurino, no solo estar en la plaza a recoger, sino acercarse a la figura de Belmonte, cerca de los intelectuales. Y aquí le vemos, de hecho, con Sebastián Miranda, con Pérez de Ayala. De hecho, Andrés Amorós sabe mucho de estas fotografías y de la amistad y de lo que significó en la historia de la cultura y de la literatura taurina Pérez de Ayala para levantar el toreo, la amistad con Juan Belmonte. Aquí le vemos con Natalio Rivas, el gran escritor del XIX, escuchando las memorias de Luis Mazantini. Y le vemos a Juan Belmonte en esa instantánea. Y Juan Belmonte, aquí es una foto que me apunto porque me hizo muchísima ilusión y gracia que no sé si será su casa o posando en otra, pero es la enciclopedia espasa la que aparece en esas estanterías. Entonces, es una foto que arrimo a mi moral. Una de las grandes fotografías también de la historia que se dice, igual que la del par de Pamplona, pues la media verónica en Bilbao de Antonio Fuentes. Vemos cómo el toro está clavado en esta media verónica, la quietud, pies juntos, y es del fotógrafo uno de los reporteros señeros de Bilbao, como fue Cecilio. Y, bueno, es una fotografía también emblemática en la historia de la tauromaquia. Y esta fotografía de Juan, perdón, de Manolete, en Alicante, el mes de mayo del año anterior a su cogida mortal en Linares, la fotografía está hecha por Manuel Sánchez Finezas, hijo, y que también forma parte de una dinastía de fotógrafos, todavía continúan, creo que los hijos y nietos de este Manuel Sánchez Finezas, que le hizo a Manolete en 1900, creo que son en el 46, creo recordar la fotografía. Y buscando fotografías para nuestra historia de la fotografía taurina o para el cosío, para alguna de las obras que teníamos en preparación, nos visitó a Juan Miguel y a mí en las oficinas de la editorial y sacó esta foto. Y la foto nos la enseñaba de lejos. Y dice, pero, a ver, yo les quiero explicar lo que significa esta foto. Y es que la fotografía, aunque vean ustedes que es un trincherazo característico de Manuel, pero Manuel no está dando el muletazo con la mano derecha, la está dando con la izquierda. Vean cómo tiene la mano, es decir, está toreando también con la mano izquierda. Y realmente te hace pensar en la estética, el momento, literalmente Manolete lo está haciendo, pero ahí estaba Manuel Sánchez Finezas, que lo captó. Y un comentario solamente, Manuel Sánchez Finezas, su padre, de igual nombre y apellido, se dedicó a la fotografía porque él era el mozo de espadas de Manuel Granero y le vistió de torero y le tuvo que, después de la cornada mortal en Madrid, pocas horas después, les tuvo que amortajar, digamos. Y desde entonces dijo que no volvería a hacer fotografía, digo que no volvería a dedicarse al mundo del toro de esa manera y se dedicó a fotografiar, a la fotografía. Su hijo continuó la tradición y ahora sus nietos también en Valencia todavía continúan. Quizá no tan centrados en lo taurino, pero sí dedicados a la fotografía. Y otra gran fotografía es Pepe Luis Vázquez en Sevilla y la fotografía es de Luis Arenas. Y Luis Arenas era un fotógrafo que hacía muy buenas fotografías de los pasos de Semana Santa en Sevilla, de la Sevilla monumental, pero en absoluto era taurino. Y fue el fotógrafo a quien encargaron las fotografías taurinas para la revista El Ruedo, cuando se funda en 1943, creo recordar. Y Francisco Narbona, que fue quien le conocía como fotógrafo, como buen fotógrafo en Sevilla, le pidió que hiciera esto. Entonces, los primeros reportajes que le mandaba de Sevilla, pues salían todas las fotos fuera de ese lugar, eran buenas fotografías de ambiente, pero taurinas buenas no había ninguna. Dice, si es que yo cuando oigo que la plaza vibra y oigo el olé, yo es cuando tiro la foto. Y entonces Narbona dice, es que no tienes que tirar cuando oigas el olé, tienes que tirar la foto cuando oigas el o. Es decir, ese sería el momento. Así que, bueno, pues esta es la anécdota de Luis Arenas, que luego efectivamente estuvo durante bastantes años colaborando y de qué manera con la información taurina, haciendo fotoperiodismo puro para la revista El Ruedo. Este es el mismo Arenas, creo que es aquí, en tierras salmantinas, un tentadero con Conchita Cintrón, unas ganaderas o unas amazonas, el propio Manolete y Antonio Bienvenida. Antonio Bienvenida, Conchita Cintrón y Manuel Rodríguez Manolete. El propio Arenas también, no solo en la plaza, sino también en el campo. Y aquí, pues dos fotografías con muchísima polémica y que tuvimos la suerte de adquirir en la editorial Espasa al propio fotógrafo, que era José María Lara, amigo de Manolete, amigo íntimo, puesto que en esos momentos era novio de la hermana de Lupe Sino, que es quien va en este animal, en el burro, detrás, y Lupe Sino, aquí. Y esta fotografía la compró la agencia EFE, pero algún censor de la época, año 44, vio que la fotografía no era muy publicable, por lo que se ve cómo va la propia Lupe Sino, la novia de Manolete. E intentaron ponerle una camiseta, quitar a la novia, ponerle una falda más larga, esto es un retoque, no digital, sino del año 46, es decir, lo que la censura, cómo actuaba en esa época. Bueno, pues esta fotografía y toda esta historia nos la contó el propio José María Lara, con quien también tratamos muchísimos años. Un gran fotógrafo taurino, como lo demuestra esta imagen. Esta fotografía es de Lara, en la plaza de Bilbao, una fotografía magnífica. A lo mejor la toma no tiene tanto, pero desde luego tiene un tratamiento estupendo y existen copias con esta calidad, además que se puede ver. Antes hablaba de Valdomero, de Serrano, y la tercera gran columna de la fotografía taurina, yo creo que casi de todo el siglo XX, es Manuel Mateo, Manuel Mateo de Barcelona. se especializó en tauromaquia porque su maestro, se me acaba de ir el nombre, un italiano que le contrató para que le llevara la escalera para subirse, cuando había manifestaciones en Barcelona y algunos eventos, pero Mateo empezó a hacer fotografía taurina y, bueno, está haciendo fotografías desde 1912, aproximadamente, hasta finales de los años 40, que publica también en el ruedo. Es decir, los tres muy longevos, porque Valdomero también publica fotografías en el ruedo hasta comienzos de los años 50, incluso. Mateo, Manuel Mateo, Juan José Serrano y Valdomero Fernández, creo que son tres hitos en la historia de la tauromaquia. Esta fotografía del famoso natural de 1944 en Barcelona lo comentó muchas veces. Es una fotografía que por sí sola le hubiera permitido estar sin trabajar casi dos años, de la cantidad, de las docenas de copias que vendió de este natural. Un Miura, que Manolete, que tenía una altura, no era bajito especialmente, vean la altura del toro de Miura en Barcelona. Y vemos cómo en Sevilla también un natural, Juan José Serrano, pues realiza, bueno, pues a un toro con muchísimo más ímpetu, con más fuerza, y cómo Manolete está intentando llevarle, templarle, y Serrano ha captado el momento. Son años 40 ya. Las cámaras son más pequeñas. Al principio, en el cartel de la conferencia ponía algunos tipos de cámaras que ya son cámaras de 35 milímetros con una velocidad, quizá todavía no motor, pero sí permitía tirar bastante rápidamente, disparar. Una anécdota de esta fotografía y de la siguiente que van a ver, y es que con algún motivo, no recuerdo ahora mismo de que nos proporcionaron algunas fotografías de su primera etapa o de la niñez, de una biografía que hicimos en casa de José Miguel Arroyo, José Lito, del José Lito actual, pues en el salón de su casa tenía esta fotografía de Manuel Mateo en Barcelona, de Manolete, y al lado tenía esta, también en Barcelona, del fotógrafo Sebastián, que es otro de los grandes frueros, porque prácticamente están casi en el mismo sitio y que nos contó que él lo había intentado, ya se lo había advertido a Sebastián a ver si podía, iba a intentar hacer este pase y a ver si podía obtener una fotografía similar. Muy curiosas también los dos momentos captados. Son curiosidades del mundo de la fotografía taurina que merece, bueno, a nosotros desde luego siempre nos causó muchísima sensación. Vemos como, bueno, no es, no es, es Linares, es la tarde de la muerte de Manolete, es Francisco Cano, el otro gran maestro de la fotografía, longevo, haciendo fotografías desde el año 42 hasta el año 2010, casi, en que fallece, es quizá el más, el más longevo de los fotógrafos que se ha dedicado a la fotografía taurina. Es Luis Miguel Dauminguín en Toledo y en Linares. Por Botán en Toledo, Botán, saga de fotógrafos, estoy, me estoy refiriendo al ser fotoperiodistas que intentando nombrar nombres y personas que han significado realmente y que han marcado la historia del fotoperiodismo taurino. Bueno, pues es Botán una de sus primeras fotografías de Fernando Botán Mon, luego su hijo también continuó y más personas de la familia y, bueno, dos muestras del toreo. Esta es una fotografía muy reciente, hace, pues, no sé, puede ser 2016 o 15, con dos momentos aprovechados por los fotógrafos que a los fotógrafos taurinos nos impacta a veces estas levantadas. Luego, taurinamente, pueden tener mayor o menor calidad taurina o simbología, ¿no? Pero vemos como Cuevas, Emilio Cuevas, otro de los nombres importantes, obtuvo esta fotografía, creo que es Pamplona, creo recordar, o Bilbao, por la plaza, de esta levantada de un pase por alto de César Girón y hace poco en Madrid en las ventas también los fotógrafos pudieron captar los que estaban en determinado lugar de la plaza para captarlo, ¿no? Pues esta levantada con el capote a un toro de talavante y fue Ignacio Gil el fotógrafo que la captó. Fotografía con historia también de Paco Marí, Francisco Marí, un fotógrafo vasco, su archivo se conserva en Guipúzcoa, creo que en San Sebastián y son dos fotografías de un pase histórico. Es Antonio Bienvenida en su reaparición en Madrid después de una jornada en el vientre por ejecutar en Barcelona el pase cambiado con muleta plegada. Bueno, pues cuando reaparece en Madrid lo volvió a hacer, es decir, citó con el pañuelo y con la muleta plegada dio este pase cambiado en Madrid. Allí estaba Francisco Marí, Paco Marí, un fotógrafo además, lo sé, por conversaciones con Ángel Luis Bienvenida, con el hermano de Antonio, que me lo contó muchas veces, era un grandísimo fotógrafo, excelente persona. También Arjona, nombre fundamental en la historia ya de la segunda mitad del siglo XX en Sevilla. Vemos esta verónica muy famosa de Antonio Ordóñez en la maestranza sevillana. Y en la actualidad su hijo, algún nieto que se dedica también y sobrino nieto a la fotografía taurina, bueno, pues vemos este pase de hace dos semanas demorante en Sevilla. La calidad, bueno, pues el tratamiento, la edición digital quizás se note ya que está en unos niveles realmente insuperables. La fotografía de la pirueta la he querido traer de Botán, de la saga Botán, porque creo que desde el año 70, que se comienzan a dar los Wordpress Photo, hay efectivamente hasta veintitantas fotografías taurinas, premiadas. Esta fue la primera de ellas, en 1973, con un primer premio. La otra fotografía también de Botán, la he querido poner, es aquella famosa de la corrida del 73 de Antonio Bienvenida, perdón, del 66, en que le dio seis toros él solo. Y en una ocasión me encontré con un vídeo, con una película del inicio de esta corrida y se ve perfectamente que Fernando Botán Castillo, el hijo del segundo de la saga de los Botán, sale del burladero rapidísimo con su leica, que es la cámara que tenía, y prácticamente sin, yo diría, si no le ha dado tiempo ni a enfocar ni nada, bueno, pues se ve que dispara agachado y obtuvo esta imagen en el momento en que le han tirado el sombrero. El sombrero no está puesto ahí, es decir, lo acababan de tirar y en el momento en que llevó al suelo fue cuando Botán obtuvo esta instantánea tan histórica. Y aquí comparaciones, bueno, pues de fotos de Emilio Cuevas, de Antonio Ordóñez, de Joselito, por Conrado, un fotógrafo aficionado de Murcia, Conrado Avellán, del que tengo alguna foto más por ahí y que siempre me gusta poner, porque realmente sus fotografías, él las cede gratuitamente, se publican, quien las quiere publicar, pero tienen una calidad tremenda. Y aquí he querido comparar aquella de Cuevas, del Doblón por Bajo, de Antonio Ordóñez, en Sevilla, efectivamente, en Madrid de Joselito y de nuevo Joselito en Sevilla en alguna de sus tardes. Fotografía significativa también de otro gran fotógrafo de Logroño, de La Rioja, pero que también cubría Bilbao y Pamplona, como era Chapresto, en la que Francisco Narbona, aquel corresponsal que les decía que enseñó a Luis Arenas cuando tenía que disparar, haciendo una entrevista conjunta a Hemingway y a Antonio Ordóñez, el verano sangriento, aquel verano del 59 en la que la competencia con su cuñado Luis Miguel llegó a lo que llegó, una rivalidad tremenda entre ellos y de la que Hemingway tomó nota para escribir aquella obra. Después, estas fotografías y una selección de las realizadas por Chapresto y por Emilio Cuevas son las que ilustraron la primera edición de aquella obra, de verano sangriento. Estamos en el 66, una fotografía de fotos de Enrique, de un archivo que hemos podido conservar y vamos recuperando como podemos, de la histórica faena de Antoñete, en el año 66, al toro atrevido de Osborne y la media verónica de Muriel Feiner, con quien tendremos ocasión o tendrán ocasión de disfrutar ustedes en el próximo coloquio que se celebre en esta sala. Bueno, pues vemos aquí las imágenes, el momento. Es decir, lo del, sin duda, en esta imagen de Enrique, posiblemente el olé, la foto está en el o y en la siguiente la foto está en el le ya terminado, es decir, el toro ya ha pasado. Otra fotografía histórica de otro fotógrafo muy importante, como es Martín, que cubre la Plaza de Madrid desde el año 50-51 hasta finales de los 70 y que en esta ocasión se trasladó a San Sebastián de los Reyes para realizar el reportaje de una de las más grandes faenas, a juicio, además, de muchos críticos y, sobre todo, de su padre, del Papa Negro, de su hijo, que hizo Antonio Bienvenida en San Sebastián de los Reyes. Asistió al Papa Negro, poco tiempo después fallecería, además, y está la frase recogida y se comenta que, bueno, dice, al terminar la faena, el Papa Negro comentó, dice, ya me puedo morir tranquilo porque he visto torear de verdad. Y fue en esta faena a un toro de los hermanos Zembarano, de Antonio Bienvenida, en el año 64. Nos estamos acercando ya un poco más a lo contemporáneo y esta es una imagen que podría ser convencional, tradicional, porque tiene su historia. Este es uno de los toros, de nombre Domadito, que en el verano de 1968, Victorino, cuando se dio a conocer, toreó tres corridas seguidas de Victorinos en las ventas. En una de ellas, estos son los ejemplares que presentó, pero prácticamente las tres corridas fueron así, es decir, luego los lidiaron quienes los lidiaron, ¿no? Así que, bueno, pues esta fotografía, una fotografía, bueno, con contraluces, lo que te permite la luz y los momentos de los corrales en las ventas, pero que realmente es espectacular. Lo que comentaba del fotoperiodismo, no solo en la plaza, es decir, Enrique fotografía a Luis Miguel Dominguín en un éxito en la plaza de las ventas, pero después, no sé si es que se la encontró, lo siguió o lo persiguió, pero podía ser una fotografía para una revista del corazón, es decir, Luis Miguel con su mujer, Lucía Bousset, y sus hijos. No sé si es a la salida de la plaza o que se iban de viaje, pero bueno, el fotoperiodista a todo, ¿no? No solo a lo taurino en esta ocasión. Jesús Rodríguez, otro de los grandes fotógrafos, y Diego. Diego García, fotógrafo que fue con un torero de esta tierra, con el Viti, fue en la cuadrilla, iba en la cuadrilla, era fotógrafo en plantilla, digamos, y Jesús, que también fue en la cuadrilla de Paco Camino durante muchos años. Aquí le vemos, bueno, pues en grandes faenas de Paco Camino, con ese toro muy famoso, he comentado, de Jaral de la Mira, y Jesús Rodríguez de Sevilla. Diego Rodríguez, bueno, solo es a título de comentario, es el fotógrafo que fue, trabajó para el ruedo y que montó un restaurante en Illescas que se llama El Boío, con las letras, con la tipografía del ruedo, en homenaje al ruedo por haberle dado trabajo. Y es el padre del famoso Pepe Rodríguez, que ahora en Masterchef, sí, en Masterchef, trabaja y se ha hecho casi, va mucho más conocido que el padre, desde luego. Este es el famoso Diego. Imágenes del cordobés, sin más, pues un fotógrafo de Barcelona, que seguidor de Manolete, además, le siguió en distintas plazas, como es carretero, y, bueno, distintas muestras del toreo del cordobés en distintas plazas, en Barcelona y Madrid también. Y un pequeño homenaje a Santiago Martín Erviti, una fotografía muy famosa de Valls, de otra saga de fotógrafos taurinos de Barcelona, la estocada, y esta la he querido poner porque no es ningún fotógrafo conocido, sino que es un catedrático de etnología o de antropología norteamericano y que se dedicó durante una temporada o dos temporadas que Elviti fue a ruedos americanos en Sudamérica a seguirle y hacerle fotografías. Lo hablé, lo comenté con él, me enseñó muchísimas fotografías que tenía, todas realmente magníficas, y esta lo es en Caracas en 1966. Bueno, a veces se dan estas circunstancias también que no solo el fotoperiodista utiliza sus fotografías, sino que cualquier otra persona relacionada con o que sea aficionado o gran aficionado, pues puede tener una imagen y después publicarla. Es este caso. Este es un aristócrata, Ramón de Ampuero, las firmabas y las fotografías, una plaza de carros que no hemos podido identificar. Me dijeron que era en la provincia de Salamanca, pero no lo conseguimos nunca. Pero es una imagen preciosa de lo que es la cultura del toro en Castilla, de esta manera. Y junto a esta fotografía, taurina especialmente, esta otra, que no sabemos si sería un montaje o no, pero es el Cristo de los Falores de Córdoba y es una fotografía en tamaño pequeño, carte de visite, que Manolete la llevaba siempre en su cartera. Era uno de los iconos que Manolete mantuvo toda su vida con él. Y era de este aristócrata, amigo de José María de Cosío, y de hecho, por eso Cosío incluyó algunas de estas imágenes en esta obra y nosotros tuvimos la suerte de recuperarlas y darlas a conocer posteriormente, porque si no, ¿quién va a saber quién era R.A.? También estaba en la plaza, este es Ramón de Ampuero, aquí está R.D. Ampuero, y es la época de novilleros de Litri y Aparicio, con Paco Marí, este es el fotógrafo Marí, el de la fotografía del pase cambiado que les enseñaba antes de Antonio Bienvenida y el subalterno Alfredo David que está con ellos. Casi seguro que es la plaza de Valencia en aquellas primeras novelladas en la que se cimentó la competencia de los dos toreros. Madrigal, Julián Madrigal, otro gran fotógrafo de la plaza de Madrid, un poco más tardío ya, él empieza a hacer fotos ya en el año 60 aproximadamente, pero esta es una imagen llena de fuerza, podría equipararse con aquella otra de caída al descubierto que veíamos de Manuel Cervera y aquí está el subalterno Periquito haciendo un quite a este picador, al picador de nombre Chicuelo, en la plaza de Madrid. Cuatro instantáneas de fotógrafos distintos de esa época, Martín, Madrigal, Botán, de aquella faeda al toro cigarrón, un toro de esta tierra, además de Salmantino, al que Palo Molinares cortó el último rabo que se ha cortado en la plaza de las Ventas. Fotografías históricas también y hay distintas formas de captar los momentos de la Lidia de Cigarrón. Capea con Cumbreño, también son fotos de Botán y de López. López, esta fotografía de César Rincón, es una de las terceras, la cuarta salida por la Puerta Grande, es un fotógrafo colombiano, amigo de César Rincón, pero que durante muchísimos años ha estado cubriendo de forma completa la Feria de San Isidro. Yo es cuando le conocí y una vez, cuando preparábamos la historia de la fotografía taurina, me facilitó esta foto que realmente está buena, un toro de Astolfi con el que Rincón abrió la Puerta Grande una vez más. Y aquí, bueno, pues vemos Ortega Cano, la tarde de los quites famosos con Julio Robles, también, es una fotografía de Botán. Es que van apareciendo muchos nombres, muchos, es que está tan, y me dejaré otros muchos y ya lo siento, pero imágenes distintas de este Conrado Avellán, de esta media verónica que podría, no tiene nada que ver con aquella de pies juntos de Antonio Márquez, pero es una verónica de compás abierto, como le gustaba también realizar al torero de Antonio Antoñete, esto es en Sevilla, y estas dos, bueno, es una libertad que nos hemos permitido ponernos una foto de Juan Miguel y Mías en la Plaza de Madrid, una gabonera de José Lito y una brionesa, un quite con el capote del mismo torero, en el año 93, en la que ya estábamos por allí haciendo fotos. Y aquí en Salamanca, pues una instantánea muy famosa que no sé si conocerán, pero es del fotógrafo Pedro Vega, con quien también alterné en las ventas, pero que siguió durante muchos años a Julio Robles y es esta media verónica invertida, no sé cómo denominarlo, este remate de quite que es realmente precioso. Pedro Vega me habló de esta foto muchísimas veces que tenía a su lado, retransmitiendo la corrida de Salamanca a Fernando Fernández Román y oyó el clic, dice, me parece que la has pillado bien, le dijo Fernández Román a Vega y efectivamente la pilló el momento perfecto. Imágenes de otro gran fotógrafo ya fallecido, con el que compartí bastante callejón en la plaza, sobre todo de Gijón, durante muchos años, que es Junior Rafael Muñoz de Santander. Tenemos aquí el momento del Embroque con el caballo de Hermosa de Mendoza o el detalles en el callejón, que son facilidades que a veces los fotógrafos tenemos o tienen, quienes pueden estar en los callejones para captar detalles que si estás en el tendido a veces te los pierdes, plenos de concentración, de la torería que puede mostrar un torero o todo lo contrario, vemos también al fondo, al Fandi me parece que se aprecia, esos detalles que a veces los espectadores nos perdemos. Fotografía tremenda de Damián Gil, otro fotógrafo compañero nuestro durante muchos años en Madrid, en la plaza de Santander, con este momento tan… no pasó nada, pero la instantánea es tremenda, de Javier Vázquez en este quite. Imágenes, ya nos vamos a otro tipo de reportaje en el campo. Estos dos fotógrafos llevan haciendo fotografías en el campo muchos años, tienen editados algunos libros, estos son ejemplos de esas fotografías, son Gorkad, Pilicueta y Arsenio Ramírez, tienen publicados algo así como por las rutas del toro, toro y realmente libros editados con una calidad estupenda. más de Conrado Avellán en este caso, bueno, pues son muestras más del toreo, no sé cómo vamos de tiempo, pero ya deberíamos ir cortando, momentos captados por Conrado Avellán en Bilbao y Almería, o de José Tomás por Alberto Simón en Sevilla, la gaonera y la quietud, la muestra, acercarse un poco a la personalidad del toreo, es lo que sin duda alguna el fotoperiodista o el periodista o el fotógrafo taurino, sobre todo si conoce al torero, pues ha intentado e intenta captar siempre. Fotógrafos de Madrid, un reportaje pequeño de sus muestras, ya no solo el detalle de lo que es el momento taurino en la plaza, sino cualquier detalle en el patio de caballos, detalles de astas de toros o siluetas, es decir, otra visión, Alfredo Arevalo, fotógrafo también que ha colaborado ya con Seis Toros Seis durante algunos años, ha sido el fotógrafo, es el fotógrafo oficial de la última empresa en la plaza de Madrid, bueno, esos detalles, la forma de arrancarse, es decir, eso es tauromaquia también, que vemos algún ejemplo más a continuación. Juan Pelegrín, otro gran fotógrafo que durante muchos años con Toresma ha estado cubriendo la información oficial, digamos, de esta plaza, haciendo ensayo fotográfico, con movimiento, es decir, otras variantes, no solo el momento taurino. Luis Francisco Pláe en esta faena el día de su despedida, la faena de las dos orejas, y nos vamos a Salamanca a un pequeño homenaje a los maestros y a los fotógrafos de aquí. Venancio Gombau, amigo íntimo, además de Miguel de Unamuno, con quien paseaba por las dehesas hablando de sus cosas, no solo de toros, y fotografía, tenía estudio y fotografiaba muy aficionado a la tauromaquia, Venancio Gombau, fotografiaba a los toreros en el estudio y aquí no pudo reprimir fotografiarse con Chicuelo en el estudio, en su estudio. Y estas son imágenes de Venancio Gombau en el campo charro, una parada de cabestros y conduciendo toros por los corrales o metiendo o haciendo un encierro en definitiva. Francisco Javier Blanco, con quien tratamos y tuvimos oportunidad de admirar muchas de sus fotografías, estas son dos imágenes que aparecen en nuestra historia de la fotografía taurina, el toro en la dehesa salmantina y el toreo en el campo de los aprendices de torero o toreros simplemente. En Salamanca, pues, en Castilla y León, el tema actual del festejo popular, una de las variantes de la exposición que además tan magnífica que se puede completar aquí, bueno, pues, es uno de los fotógrafos que hemos descubierto realmente espectacular el corte o el recorte de un concurso en la plaza. Ignacio Pereletegui, otro de los grandes, bueno, pues aquí vemos en esta pasada feria, además, creo que ha sido con un toro de galache, creo, este es el mismo toro, aquí está Ignacio Pereletegui, Ignacio Pereletegui, en esta pasada feria también, sí, 7 de julio de 2021, efectivamente, o este paseillo en la plaza, en la preciosa plaza de Toro, rehabilitada y menos mal que es una joya que no se perdió porque estuvo durante muchos años casi, casi perdida. En Ciudad Rodrigo, Diego Alcalde, este fotógrafo que, bueno, también se acercó al Campo Grabo y con ella obtuvo además esta fotografía, bueno, curiosa, original de una puesta de sol, Raquel Zurdo, vemos la suerte de varas antes, bueno, pues también esta mujer, pues vemos cómo se acerca a la corrida formal, es Salamanca, una suerte de varas, he querido compararla con esta fotografía de Martín del toro varatero en el año 69, de aquellas primeras corridas que lidiaba Victorino en Madrid y cómo la suerte de varas, bueno, pues tiene su momento, o esa otra fotografía que veíamos de Carlos Arevalo, pero Raquel Zurdo también se acercó a la ganadería de José Cruz para el encierro del año pasado del 7 de julio en el Campo Grabo para, de alguna manera, matar el gusanillo de que no se podía correr de San Fermín y vemos cómo grandes corredores que corren en San Fermín otros años están corriendo aquí, incluso aquí es Miguel Ángel Castander que se está llevando de qué manera a un toro que ha hecho hilo con él. Esta mujer, Raquel Zurdo, a la que no tenemos la suerte de conocer, pero que realmente nos ha sorprendido con la calidad de sus imágenes, o esta otra silueta. Y aquí, bueno, pues algunos de los ejemplos de Menacho, de un encierro o encerrando los toros en los corrales de aquí, de la plaza de Salamanca. no sé si es de esta feria, Menacho, sí, ¿verdad? Este detalle taurino que a mí me emociona siempre, me emociona y me hace sentir algo especial efectivamente porque te acercas al sentimiento del torero en el callejón, como a esa otra que veíamos de Pereletegui, la mirada o la concentración de Finito de Córdoba aquí. No sé si es Finito también. ¿Perdón? Ah, Chávez, sí, sí, Chávez, torero de aquí además. Y vemos aquí a Morante también con otro galache, ¿no? Me parece, Tera, o sí, sí, sí. Cris Hernández en el tema del recorte, es otro fotógrafo que hemos descubierto en una final en Tudela de Duero, creo que es la fotografía, estos dos ejemplos. O Joaquín Fernández en Villalpando, es decir, acercarse al festejo popular, lo que significa. Joaquín Fernández en el toro de San Marcos en Medina, en Madrigal de las Altas Torres o Ciudad Rodrigo. Miguel Hernández, este detalle torero de esta pasada feria en Salamanca, de Morante, el detalle del traje y la mirada, el paseo. Toros en la dehesa, en la dehesa salmantina, el acoso y derribo en Ciudad Rodrigo, también de Miguel Hernández, con fotografía panorámica. Rubén Albarrán, un fotógrafo de Yunquera de Henares que también hace excelentes fotografías, sobre todo del festejo popular. Esta imagen es de un encierro en Ciudad Rodrigo. O Yunquera, estos dos. O en Pamplona, que es uno de los fotógrafos también en los últimos años premiado en Pamplona en el encierro. Iván Fandiño saliendo por la Puerta Grande en la Plaza de Guadalajara, puerta que la Plaza de Guadalajara al final le ha puesto ese nombre, el nombre del torero. O esta imagen espectacular del encierro de Cuellar, de Ángel Pérez, un fotógrafo de Medina del Campo, que tiene una afición desmedida y realmente a mí me sorprende. Yo vivo en Alcobendas, al lado de San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues cuando supe que este hombre desde Medina del Campo iba y venía todos los días la semana de fiestas de San Sebastián de los Reyes para efectuar fotos del encierro solamente, digo, madre mía de mi alma, eso es afición. Es decir, ir y volver. Bueno, pues Ángel consiguió esta fotografía, esta espléndida fotografía del encierro de Cuellar al amanecer. O esta capea en Olmedo, con las murallas, con ese marco tan incomparable. La salida del toro del cajón también allí en Medina, el encierro en Medina, creo, un concurso de cortes en Valladolid. Y aquí ya, pues, nombres, para ponerles caras. Emilio Cuevas, Francisco Cano, Jesús Rodríguez, dos de los Botán, el padre y el hijo, Francisco Cano, el hijo de Valdomero, Pepito Fernández Aguayo, José Gan, además de operador cinematográfico, fotógrafo también, Santos Truyo, al lado de Botán, en San Sebastián de los Reyes, de Botán, hijo, los fotógrafos en las ventas, los fotógrafos en las ventas, un grupo de fotógrafos en las ventas, en la que está Juan Miguel Sánchez Vigil, le señalo aquí, estamos nosotros también, gente que trabajaba para Botán, Damián Gil, el de la fotografía del pitón en el cuello del toro de Javier Vázquez, Julián Madrigal, Muriel Feiner, y estamos, y es un honor estar a su lado y compartir aquella tarde con Lucien Clergue, fotógrafo de Picasso, pero fotógrafo, grandísimo fotógrafo francés, muy aficionado también a la toromaquia, que tiene además publicada una toromaquia espléndida. Los fotógrafos en San Sebastián de los Reyes y Juan Miguel Sánchez Vigil y servidor, pues en este marco. Y aquí les digo que los protagonistas de las fotografías son los toreros sin duda, los fotógrafos estábamos allí de notarios nada más. Así que nada, muchas gracias, espero que les haya gustado y nada, un placer, y gracias sobre todo por dejarnos participar en este evento. Muchas gracias. Sí, sí, me lo he advertido. Si alguien quiere comentar, preguntar, cualquier intervención, bienvenida además. Bueno, pues muchas gracias, Manolo. Efectivamente, si alguien desea hacerle alguna pregunta, ¿hay algún micrófono por ahí? Si quieren, mientras lo van, pasamos el micrófono. Quería, bueno, en primer lugar, quiero darte la enhorabuena soberbia conferencia y me surgían varias preguntas que te quería hacer un par de comentarios. La primera de ellas, me ha encantado lo de los fotógrafos que formaban parte de las cuadrillas. Sensacional. De hecho, tenemos arriba en la exposición una foto de Diego Rodríguez de la cuadrilla del Viti que precisamente la metimos en la exposición precisamente por eso, por representar esos toreros que llevaban fotógrafos en la cuadrilla. Y luego otra cosa que me ha parecido muy interesante y la quiero hilar también con uno de los argumentos de la exposición, es la fotografía que pones de Lupe Sino de Comanolete que es manipulada y que sufre una censura y demás. En las fotos de arriba, en los reversos, en muchas hemos encontrado los sellos de la censura que estaban puestos detrás de las fotografías. Al ver un ejemplo tan claro como el que nos pones en el que realmente, bueno, pues le alargan la falda y demás, ¿os habéis encontrado muchos casos de fotografías manipuladas relacionadas con el fotoperiodismo taurino? Porque es cierto que esa que has puesto tenía un componente más social, digamos, pero propiamente dicho con el toro, ¿recuerdo algún paseillo muy antiguo manipulado de un modo muy burdo? Pero más recientes algunas que hayan sido manipuladas. Ahora, creí que traía alguna de Martín Santos Lluvero, gran reportero, director de fotografía de Editorial Católica, del YA, y cuyo archivo se conserva en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Y con quien tuvimos oportunidad de charlar cuando estábamos preparando la historia de la fotografía taurina en su casa de la calle La Cabeza cuando ni siquiera, ni por asomo, él tenía pensado que iba a pasar con su archivo y comentamos muchísimas cosas. Y las tenemos, es que son tantas las que podía haber traído, y nos comentó la historia de la alternativa de Luis Miguel Dominguín en La Coruña. Dice que en su vida ha trabajado más intentando alargar los pitones de los toros de la alternativa de Luis Miguel Dominguín. Y claro, es decir, había que pintar, había que volver a hacer el negativo, había que volver a imprimir para que no se notara. Dice, al final tuve que optar en poner las fotografías cuando el toro va que no se le ve la cabeza. Sí, sí. Pero no muchos más casos, no muchos más casos hemos encontrado, pero sí ese es muy curioso. Y mira, viene bien porque para el futuro podemos poner alguna fotografía de aquella alternativa de Luis Miguel. Sí, sí. Muy curioso. Nos lo contó el propio protagonista de la fotografía que fue Martín Santos Lluvero. Sí, sí. Pues, ¿hay alguna pregunta por ahí? Bueno, pues, Manuel, muchísimas gracias de verdad por esta fantástica conferencia. Quiero aprovechar también para invitarles a todos ustedes. En sus sillas hemos dejado unos pequeños cartelitos en los que les anunciamos que el próximo jueves 14 de octubre tenemos una mesa redonda titulada Fotógrafos y retratados en la que, bueno, como ustedes pueden ver, van a intervenir Pedro Gutiérrez Moll y el Niño de la Capea, Alipio Pérez Tabernero, Muriel Feiner, que se ha sido mencionada aquí, fotografía y escritora, un servidor y será moderado por Santiago Juanes que además está hoy con nosotros. Y nada más, Manuel, lo he dicho, muchísimas gracias por haber venido, por haber sido también partícipe de este proyecto. Como curiosidad, les diré que algunas de las fotografías que tenemos arriba en la exposición las hemos podido identificar gracias al trabajo de Manuel y de Juan Miguel. En concreto, les invito a que cuando vuelvan a la exposición, es que este detalle, antes lo quería haber contado pero no me quiero quedar sin decirlo porque es que realmente me parece encantador. Una de las fotos que tenemos de unas toreras, no éramos capaces de identificar quiénes eran, miramos toreras por todas partes y no sabíamos quiénes eran y claro, no hay nada como acudir a los maestros. Acudimos a Juan Miguel y a Manolo y ellos en 48 horas sabían quiénes eran y el motivo por el que descubrieron quiénes eran fue por un detalle tan insignificante como por el calzado que llevaban. Algunas de las protagonistas de la fotografía en vez de llevar manoletinas llevaban tacones con lo cual no eran toreras sino que eran actrices. Entonces, en un par de días nos dijeron el nombre de todas y cada una de las mujeres que aparecían figurando en esas fotografías y tanto Antonio como yo nos quedamos ojipláticos. En fin, quería contarles esa anécdota porque realmente forma parte también de la génesis de este proyecto y de esta exposición. Manolo, nada más. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, lo he dicho. Un placer. Gracias.